Música Buenas tardes, bienvenidos a la cocina de Raúl y Pablo y hoy os vamos a enseñar a hacer una tarta de yogur griego os dejamos los ingredientes en la descripción de este vídeo y una foto por vuestras pantallas Música Bueno, os adelantamos que esta receta es súper fácil lo primero que tendremos que hacer será añadir un kilo de yogur griego en un bol Música Ya teniendo el kilo de yogur griego en un bol añadiremos los 300 gramos de azúcar y lo empezaremos a remover Música Para esta receta podemos utilizar una varilla eléctrica pero se mezcla igual de fácil con una varilla manual Música Ya hemos integrado bien el azúcar Ahora añadimos los 80 gramos de maicena y seguimos removiendo todo bien Música Una vez mezclados todos los ingredientes bien añadiremos los 6 huevos que como podéis ver los hemos cascado en un bol aparte por si hay alguno malo o que se nos haya caído alguna cáscara Bueno, y eso es para evitar que estropee el resto de los ingredientes Bueno, ahora seguiremos moviendo todo bien y hasta que esté todo bien internado Música Una vez tenemos todo bien mezclado Música Esta es la textura que tiene que tener bastante liquidita Ya tenemos preparado el molde y hemos humedecido el papel de horno para adaptarse bien al molde Ahora añadiremos toda la mezcla Música Ahí, todo bien Música Música Hay que dejar un dedo o dos hasta el borde para que cuando suba la mezcla no se nos salga aunque luego vaya a volver a bajar Música Lo horneamos en una bandeja a la mitad a 200 grados con calor arriba y abajo Música Después de una hora este es el resultado Mirar como se tambalea Se tambalea como un flan Música Una vez fuera del horno con un palillo comprobaremos si está bien hecho Sabremos si está bien hecho si el palillo sale completamente limpio El nuestro está genial Si lo queréis más tostadito lo podéis dejar unos minutos más pero cuidado que no se queme Una vez hemos visto que ya que ha enfriado y vemos que haya bajado quitaremos el papel de horno Como podéis ver esta receta es súper fácil Esperemos que os haya encantado y podéis suscribiros darle a like y comentar Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!